Hay problemas en este sector, usted como trabajadora de la red, ¿hay problemas? No, hay todo el sistema de desagro, muy deficiente, de todo el hospital, muy deficiente. Bueno, en estos instantes se hicieron presentes funcionarios del gobierno regional, como también representantes de esta universidad que construyeron el hospital de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.